Música 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 A vuelta de 4 minutos somos campeones del mundo Sube la barra y grítame Música 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 Además de jugar bien, yo creo que la única solución de jugar bien en trabajar dentro de la cancha y también en los entrenamientos, yo creo que no hay más, no hay más que el trabajo, gracias a Dios el trabajo me ha llevado hasta donde estoy hasta ahorita y espero que esa misma solución que es el trabajo me pueda llevar a donde donde estoy sonido llegar. Es mejor perder con un rival así cómodo que ganar 5-0 con un rival más, más amable. Sí, porque no me gustan esas preguntas de comparaciones porque para nosotros nunca ha habido rivales cómodos, nunca estamos en el vestidor diciéndonos, este rival es un poco más cómodo, tú vemos, o este va a ser más complicado, todos los vemos las unidos con las mismas fuerzas, con las mismas fortalezas y con el mismo ímpetu que van a querer ganar la México. El mundial lo vamos a hacer por ellos y nos vamos a brindar porque sabemos lo que representaba para ellos dos el mundial, así que Chapito, sabes que va por ti también. El mundial lo vamos a hacer por los dos los dos, al final no se ve el último. El mundial lo vamos a hacer por los dos los que estamos haciendo en la descripción que es más fácil. Y cuando hay un ímpetu, no hay más fácil de ser más fácil de jugar, le vamos a hacer un ímpetu que el único requerido y me gusta el primer debido a buscar el problema. Y cuando hay un ímpetu, no puedo ganar la Lampus rompHEc, y en esa realidad. Vale, esto va a querer ganar mi grupo. Eso va a querer ganar el tipo de ganar la México. Donde otro este, no hay más fácil de ganar el tiempo en la película. Toca si las personas que se ven, no seeds sin ganar la Música. Pero juro que no hay dos sin tres Sube la madre y grita Sube la madre y grita No hay dos sin tres No, no, 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 no hay dos sin tres